Saludos amigos de Cristianos al Día. Quiero que ustedes vean estas declaraciones de Nayib Bukele donde dice que no permitirá que El Salvador sea un país ateo y que saquen a Dios de ese país. Estas declaraciones la ha dado luego de un discurso celebrando que una vez más ha resultado ser electo o reelegido presidente de El Salvador. Incluso responde a quienes le critican por mencionar a Dios en su discurso celebrando que hagan amo. Y ahora que nos vieron hacer un milagro que la verdad hay que darle la gloria a Dios porque que somos nosotros si no herramientas todos, herramientas de Dios. Dios quiso sanar nuestro país y lo sanó a través de un pueblo unido que decidió dejar el pasado atrás y decidió tomar las riendas de su propio destino. Escuchen ahora cuando él envía un contundente mensaje a quienes posiblemente lo critiquen por mencionar a Dios en un país laico. Vean esto. Ya veo los titulares. Bukele menciona a Dios y el país debe ser laico. Es que hasta eso nos quieren imponer, que seamos ateos. Nosotros respetamos a todas las religiones, respetamos a los ateos, a los agnósticos, los respetamos y somos sus amigos, pero déjenos creer en Dios. Y déjenos darle la gloria si sí lo queremos. ¿En qué les molesta? ¿En qué les afecta? Ah, tal vez les afecta el ejemplo, porque tal vez las poblaciones de sus países a las que les han metido el ateísmo empiecen también o vuelvan a creer en Dios. Vieron ustedes las declaraciones contundentes de Nayib Bukele una vez más criticando a aquellos que quieren que el Salvador se convierta en un país ateo prácticamente, que quieren sacar todo lo que significa Dios de ese país. Pero Nayib Bukele luego de ganar la selección ha dicho no permitiremos que Dios sea sacado de los espacios públicos. Esto me recuerda mucho por qué muchos cristianos, incluso en El Salvador, simpatizan por Nayib Bukele. Miren, la verdad es que en mi opinión, o más bien yo le pregunto a ustedes, ¿qué ustedes prefieren? ¿Un presidente de esto que viene con esta ideología globalista, con toda esta ideología LGBT, ateísmo, o que gane un presidente como Nayib Bukele, que aunque no es cristiano, está contundentemente diciendo necesitamos a Dios en este país? ¿Qué ustedes prefieren? Déjenme saber en los comentarios qué bueno que Bukele ha ganado. Este es un presidente que muchos latinoamericanos quieren en su país. Vamos a ver cómo le va en este segundo mandato. Espero su comentario. Déjenme un like a este video. Esto es Cristianos al Día.